Para mí es algo nuevo trabajar con mis tíos en un evento solidario y espero que hayan muchos más porque acá en la ciudad de Joaquín B. González se ve mucho la necesidad y es por una buena causa, haber útiles escolares, un alimento no perecedero, zapatillas. Por ahí si tenés un niño que se creció, tenés ropa chiquita de ellos también, es bueno que pueda llegar ropa también, o sea, acá se vale todo para una colaboración, más para la gente que más necesita, acá se vale todo. Así que yo muy contenta, es algo muy lindo, anhelé mucho poder trabajar con ellos y poder hacer un tipo de evento así y ojalá vengan muchos eventos más, que sea para mí, Joaquín B. González, para el barrio San Antonio, donde fui nacida y criada acá, nos faltan muchas cosas, como le digo, tenemos un club, nos falta una cancha, bueno, tenemos una salita, con la cual debería también que ya creo que se abre el CIF y van a venir cosas nuevas, pero el barrio San Antonio necesita muchas cosas y que ojalá y podamos seguir trabajando porque le falta mucho a nuestro barrio, pero eventos así ojalá hayan siempre, ¿me entiendes? Así que yo feliz, feliz de la vida. Con el tema de las donaciones, cuando lleguen vamos a ver uno o dos medios de comunicación, acá mis tíos se van a organizar, van a decir la cantidad de bolsones que hay y que la gente se acerque a retirar su kit de útiles, que venga a llevar su ropa, que se acerque a retirar su alimento en el perecedero. Pero acá queremos que este evento sea súper transparente, o sea, desde ya es un evento solidario, ¿me entiendes? Y que se haga público todo lo que nosotros recaudamos y para dónde irían, ¿me entiendes? Obviamente vamos a estar hablando a los medios de comunicación y espero que siempre podamos trabajar con la banda y hacer este tipo de eventos solidarios. A ver, se acerca el invierno, tratar de hacer un evento para el invierno para poder hacer la recolecta de un abrigo para la gente que más lo necesita, así que bueno, contenta. Con mayor presencia seguramente mayores elementos se van a conseguir. Sí, 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 mira qué lindo, mira tenemos nuevo grupo, bueno, hoy contamos con el apoyo del municipio, no te voy a decir que no, contamos con el apoyo del municipio y así de mucha gente más, del pueblo de González, de los comerciantes, hoy salimos a ver qué auspiciantes se suma a todo esto, ojalá y sean muchos, y nada, invitarle a la gente que venga, es un evento familiar a donde van a contar niños, adolescentes, mayores y ancianos. Están invitados todos, que traigan sus sillas, su reposera, va a haber uno que otro puestito de comida, se va a vender gaseosa, se va a vender agüita saborizada, agua mineral, nada de bebida alcohólica, no se dejará entrar al predio, personas que estén alcoholizadas, quiero que quede claro esto, es un evento solidario, al cual es un domingo en familia, o sea, es para pasarla en familia y pasarla bien, ¿me entendés? Así que están todos cordialmente invitados. Al respecto de comerciantes, ¿se pueden quedar en las afueras, también en las inmediaciones al predio y realizar la venta, algunos comerciales, comerciantes pequeños, ¿no?, que desean vender sus productos. Sí, ¿por qué no?, los ubicamos a medida que vaya pasando el domingo, vamos tomando forma, a ver, esto es para ayudar a todos, nadie se queda afuera, se suman todos. El tema va a ser organizarlos, obviamente el predio es grande, tratar de organizarlo para que la gente pueda salir a buscar lo que no encuentra adentro, pero están todos. ¿Se cerraría el predio también? Sí, se cerraría por el tema de que tenemos que tener un solo ingreso para el tema de donativo, eso sí o sí se cerraría el predio. Y bueno, qué más decirte, yo estoy feliz, no veo la hora de que se haga el domingo para que este evento se pueda hacer posible. Nosotros presentamos los papeles y el cierre, el horario estimado es hasta las 0 horas. Más de eso no, porque tenemos el día lunes, que entramos a trabajar y los chicos a la escuela, así que creo que hasta las 12 es perfecto el horario. Reiterar, ¿dónde va a ser el punto de encuentro para este evento? En el predio donde está ubicado el CIF, vende hacia la canchita del barrio, frente de la salita del barrio San Antonio.